Un poco Taylor, un blues Diga, toma Una de las que más me dice a poco Es toda la descripción No, estoy solita, robando eso Vale No, estoy solita, robando eso Gracias por ver el video No, estoy solita, robando eso No, estoy solita, robando eso No, estoy solita, robando eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!